Estoy aquí para denunciar el hecho que pasó el día domingo cuando mi hija estaba cumpliendo años en su celebración. Luego de que mi esposo y yo salimos de celebrar el cumpleaños de mi hija hacia nuestro apartamento, él estaba, estábamos socialmente tomando cerveza y estábamos contentos y alegres. Nos fuimos al apartamento y tuve un pequeño percance con los vecinos. Yo estaba tratando de evitar cualquier problema y cualquier situación. Entonces resulta que mi esposo se encaloriza en una discusión con otro vecino. Yo tratando de evitar el problema, de evitar cualquier circunstancia, lo arrastro hacia el apartamento. Resulta que desde la ventana ellos se están vociferando cosas y cambiando palabras e insultos. Pero yo vengo a aclarar que fue un asunto entre vecinos y de ahí los vecinos se aprovecharon y llamaron al 911 denunciando, haciendo una denuncia de violencia doméstica a la policía. Se apareció una patrulla, muchísima policía, al apartamento donde nosotros vivimos, donde nosotros residimos. Se lo llevaron, se lo llevaron, me tomaron mis datos, preguntaron su edad, su nombre y todo. Pero vuelvo y les repito, fue un problema entre vecinos. Luego se lo llevan preso. ¿Qué ocurre? Que voy al cuartel al siguiente día para ver si lo van a soltar. Porque como yo entiendo que fue por una riña entre vecinos, entonces cuando estoy allá, me mandan hacia aquí, a violencia de género, es porque vengo a aclarar la situación que pasó, de que él en ningún momento me puso la mano. Entonces vengo y encuentro que está preso por violencia de género. Mi esposo no me pone, nunca me ha puesto la mano. Es una persona pacífica, seria, de trabajadora y responsable. Entonces la fiscal que trabaja aquí, ella quiere hacerme firmar una denuncia en contra de mi voluntad, en la cual yo no estoy de acuerdo porque yo soy una persona profesional, yo soy una mujer profesional y estoy en mi cabal y según yo entiendo, no puede hacerla en una persona así porque sí, y aprestarla sin hacer nada, sin ser responsable de ningún hecho, de ningún delito. Entonces yo vengo a denunciar a esta persona, a esta injusticia que están cometiendo con mi esposo. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.